Mi nombre es Milagros Bolseguí, vivo en La Victoria, participo en un taller de arte libre en el Ateneo de La Victoria, bajo la conducción de los maestros José Caldas y Francisco Padrón. Además del trabajo plástico, también me desempeño como docente. Mi cercanía con el arte fue un encuentro circunstancial. Yo llevaba a mi hija a un taller de pintura y por motivación del maestro comencé a pintar con el resto del grupo y más nunca pude despegarme de los pinceles y de las telas. He tenido la fortuna de participar en encuentros colectivos. El proceso creativo es dinámico. En pocas oportunidades logro hacer un boceto como tal. Me dejo llevar por el color, por la mancha. Trato que el trazo sea libre. Y fundamentalmente me encanta el paisaje. El arte es una manifestación. Nos ayuda a elevarnos, a manejar un lenguaje que en definitiva nos ayuda a crecer como humanos. El artista debe ser un promotor. Debe en primer lugar convencerse de lo que hace para poder lograr. No convencer al otro, sino compartir con el otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!